Vuelven los superagentes, los indestructibles tiburón, delfín, mojarrita, en la aventura más aventura de todas las aventuras. La aventura explosiva. Ricardo Bauleo, Víctor Bo, Julio de Gracia. Espectacular. Explosiva. La aventura explosiva. Motocross. Persecuciones en lanchas. Vértigo de velocidad. La más original carrera entre coches antiguos con motocross. Humana. Majarrita, ¿vos no tenés miedo hacia superagente? Sí, a veces tengo miedo. ¿Y por qué lo haces? Alguien tiene que hacerlo. Tierna. Que te quiera. No te parece importante. Tal vez tengas razón. A veces no vemos lo que tenemos demasiado cerca. Además, si querías escapar de la monotonía. ¿Qué te parece esta aventura que estamos viviendo? Me parece demasiado peligrosa. Aventuras, pero explosivas. Nuestros héroes en acción continua. Divertida y simpática. Con Telma Estefani. Hermosa. Audaz. Enrique Cosi. Como el nuevo jefe. Rodolfo Rani. Don Pablo Palitos. El travieso niño, Gustavo Carfaña. La actuación especial de Jorge Villalba. La colaboración de Aldo Barbero, Hugo Caprera, Emilio Tizi. Presentación de Adriana Constantini. Acción. Más acción. Acción por toneladas. ¡Yoooooooh! De Vilamita. Poderosos intereses internacionales enfrentando a los superagentes. Con sugestivas armas modernas. Y todo porque. Proteger el descubrimiento más importante para la humanidad. Nafta sintética. La aventura más aventura. La aventura explosiva. Vértigo. Suspenso. Divertida. Aventuras, pero explosivas. La aventura explosiva. Dirección, Orestes A. Truco.